Desde la triple sanción impuesta a la hinchada de millonarios, hasta la candidatura de Colombia para ser sede del Mundial Femenino en el año 2023, este es su noticiero Camilo MD. Como están muchachos, bienvenidos a un nuevo video, espero que hayan tenido un excelente fin de semana con sus respectivos equipos y vamos a empezar este resumen de la fecha número 15 recordándote que puedes cargar la aplicación de OneFootball, aplicación que nos ha estado ayudando en el canal durante el último tiempo y que esperamos lo siga haciendo con el link que te dejo siempre acá en la descripción. El primer partido de la fecha se jugó este sábado entre Águilas Doradas y Unión Magdalena en el cual Unión Magdalena con gol de Hernán Luna lograría ganar por 1 a 0. Después, Once Caldas también se vería sorprendido del local contra Jaguares perdiendo 1 a 0 con gol de John Estíguar García. Otro local que no pudo ganar fue Santa Fe que se enfrentó contra la equidad empatando 1 a 1, gol marcado para el equipo visitante por Armando Vargas, mientras que para Santa Fe marcó Luis Manuel Seijas. Luego jugaría Medellín contra el Bucaramanga donde lograría ganar por 4 a 0, gol de Andrés Ricaurte y triplete de quien más sino Germán Cano. Otro visitante que triunfó en esta fecha fue el Cucuta Deportivo que le ganó 1 a 0 a la Alianza Petrolera con gol de Mauricio Duarte. Misma hazaña de visitante que hizo Millonarios que se enfrentó en Boyacá al Patriotas y donde lograría ganar por 3 a 1, gol para Patriotas de Brian Fernández y para Millonarios marcaría gol David McAllister Silva y doblete de Cristel Marrugo. Luego de esto, Envigado se enfrentaría contra el Atlético Huila donde lograría empatar por 1 a 1, gol para Envigado de Neider Estivian Moreno, mientras que para el Huila marcaría Michael Ordóñez. Luego tendríamos dos partidos que terminaron 0 a 0, primero Junior de Barranquilla enfrentándose contra Nacional y segundo el Tolima enfrentándose contra el Deportivo Pasto. Y para terminar la jornada teníamos el clásico Valle Caucano entre América de Cali y el Deportivo Cali en el cual el Deportivo Cali lograría ganar en el Pascual Guerrero por 1 a 0, gol de Juan Ignacio Dineno. Habiendo hecho este resumen, la tabla de posiciones quedó de la siguiente manera. Primero Millonarios con 33 puntos, segundo Junior con 27, tercero Deportes Tolima con 25, los mismos que tienen el cuarto lugar Deportivo Pasto, América de Cali con 24, Cúcuta con 24, Deportivo Cali con 23, Once Caldas con 21, Unión Magdalena con 20, Patriota Boyacá con 20, Atlético Nacional con 19, Atlético Bucaramanga con 19, Independiente Medellín llegó a 18 puntos, La Equidad tiene 17, Alianza Petrolera también tiene 17, los mismos que Jaguares de Córdoba, Envigado tiene 16 puntos, Atlético Huila tiene 13 puntos, Independiente Santa Fe tiene 10 puntos y el último en la tabla de Río Negro Águilas con 8 puntos. El descenso en esta fecha todavía no ha cambiado, siguen estando en posiciones directas Río Negro y Alianza Petrolera. Mientras que en la tabla de goleadores el líder sigue siendo Germán Cano de Independiente Medellín con 15 goles, segundo lugar Fernando Aristelleta con 10 goles para la América de Cali y en tercer lugar Juan Ignacio Dineno del Deportivo Cali también con 10 goles. Y ahora para finalizar la fecha número 15 tenemos las predicciones de la fecha número 16. Once Caldas le ganará al Bucaramanga, Deportivo Pasto le ganará a la Alianza Petrolera, Jaguares le ganará al Envigado, Atlético Huila y Santa Fe empatarán, Millonarios le ganará al Deportes Tolima, Deportivo Cali logrará ganarle al Junior de Barranquilla, América de Cali le ganará al Unión Magdalena, Nacional le ganará a Patriotas, mientras que la Equidad le ganará a Río Negro Águilas. Recuerden muchachos hacer siempre sus apuestas con responsabilidad solamente para mayores de 18 años y también que si se registran en la casa de apuestas de Samba.com con el código de afiliado CamiloMD en mayúsculas y todo pegado, te van a duplicar tu primer depósito para que tengas más dinero en tu cuenta y de paso para que puedas apostar y ganar mucho más. Dicho esto te presento lo bueno, lo malo y lo feo que nos dejó la fecha número 15. Y vamos a empezar por lo bueno. Primero, Unión Magdalena se enfrentaba contra el Río Negro Águilas en un partido decisivo para el descenso y para suerte de los Amarios lograrían ganar de visitante por 1 a 0. Segundo, Medellín que había tenido una mala racha en los últimos partidos logró quitarse toda esa sal goleando por 4 a 0 al Bucaramanga de la mano de su goleador Germán Cano. Tercero, el Deportivo Cali sigue en su racha de renacer y en este caso logró dar un golpe contundente ganándole a la América de Cali en el Pascual Guerrero. Cuarto, Cúcuta Deportivo llevaba ya 6 jornadas en las cuales no había podido ganar y por fin en este partido logró derrotar de visitante a la Alianza Petrolera por 1 a 0. Y quinto, porque esta fecha tuvo muy buenas cosas, Millonarios volvió a golear en este caso en Tunja y ahora sigue siendo el líder sacándole ya 6 puntos de diferencia al segundo puesto. Seguimos ahora con lo malo y primero tenemos que hablar de Santa Fe. El equipo aún no levanta cabeza. Ahora, gracias a un gol en el último minuto de Luis Manuel Cejas logró llevarse apenas un empate contra la equidad y sigue sumando en su racha sin ganar. Segundo, el Atlético Bucaramanga al haber sido goleado 4 a 0 por el Medellín fue en este caso el único visitante que no sumó ni siquiera un punto en esta fecha. Y tercero, el partido al cual se le estaba dando más bombos y platillos durante toda la semana, más expectativas estaban generando todos los medios televisivos y radiales, terminó quedando 0 a 0. Estamos hablando del partido entre el Junior y el Atlético Nacional. Seguimos con el resumen y pasamos ahora con lo feo. Y en este caso tenemos las polémicas que se generaron en el Estadio del Campín tras la finalización del partido, en la cual Luis Manuel Cejas dijo en rueda de prensa que el jugador Cristian Palomeque de la equidad lo insultó de manera xenófoba por ser ciudadano venezolano. Textualmente Luis Manuel Cejas comentó lo siguiente A mí que me digan, hijo de puta, que se metan conmigo, que digan lo que sea, pero que me vengan a decir venezolano de mí demuestra una ignorancia tal de ese muchacho que la verdad me da lástima con él. Obviamente refiriéndose a Cristian Palomeque. Por la cual la Di Mayor tuvo que pronunciarse ante los medios y en un comunicado sacado este mismo fin de semana comentó lo siguiente El presidente de la División Mayor de Fútbol Colombiano, Di Mayor, Jorge Enrique Vélez, solicitará a la Comisión Disciplinaria del Campeonato que llame a descargos a los jugadores de Independiente Santa Fe, Luis Manuel Cejas y de Cristian Palomeque de la equidad por la situación presentada en el partido correspondiente por la fecha número 15. Di Mayor y su presidente, Jorge Enrique Vélez, no permitirán ningún acto de racismo, xenofobia y discriminación en los estadios del país. Seguramente en esta semana se aclare el tema y si en dado caso llega a ser verdad, seguramente Cristian Palomeque, jugador de la equidad, tendrá alguna sanción, no solamente por la Di Mayor sino también por su propio equipo. Seguimos ahora con una noticia que se hizo muy viral la semana pasada, justo el día después de que subimos el anterior noticiero Camilo MD, pero que de igual manera te lo quiero comentar acá por si no te has enterado. Alexis Enrique se encuentra recuperado de una lesión que lo había sacado de las canchas desde enero del presente año. El defensor de Atlético Nacional se encontraba haciendo una fila en un establecimiento y una hincha del cuadro verdolaga le pidió un saludo y este se negó rotundamente. Como lo viste en este video, aunque obviamente no es un desplante muy feo, las redes sociales estallaron en contra y a favor de Alexis Enrique, principalmente por el video publicado por la cuenta de Twitter Periodismo de Periodistas. Obviamente este mensaje cargado de mucha rabia y odio por parte de la persona que lo escribió, tuvo demasiados comentarios y retuits, por lo cual muchos hinchas de Nacional salieron a defender a Alexis Enrique, diciendo que obviamente la persona no está obligada ni siquiera a enviar un saludo. Este tema, aunque ya ha tenido una semana de repercusiones, quiero que me dejes tu opinión acá en los comentarios. ¿Estás a favor o en contra del acto hecho por Alexis Enrique? Seguimos ahora en la capital bogotana. Y es que a Millonarios le acaban de imponer tres sanciones seguidas por los actos ocurridos en el Clásico Bogotano con una hincha de Santa Fe y también por los actos ocurridos con la hinchada de Medellín en Oriental Sur en el partido siguiente. Primero, tras un comunicado sacado en la cuenta de Millonarios Oficial, en la cual se puede leer que la tribuna occidental para la siguiente fecha número 16, en la cual se van a enfrentar al Deportes Tolima en el Campín, no podrán llevar ningún tipo de prendas alusivas al equipo, ni siquiera banderas, trapos, bombos o cualquier tipo de prenda que sea de Millonarios. Aparte de eso, como ya les había comentado, esa fue una de las sanciones. La segunda sanción ya fue económica al equipo, que en este caso llegó a ser de 6.545.008 pesos. Esta sanción económica ya tiene que ver con el partido contra Independiente Medellín, en la cual la tribuna Oriental Sur y la tribuna visitante de Medellín tuvieron un altercado que según muestran las imágenes fue provocado por la hincha de Medellín. De igual manera, para la Di Mayor responder estos actos también son meritorios de sanción, por lo cual, aparte de esta multa, le colocaron una tercera sanción a Millonarios y en este caso estamos hablando que la tribuna Oriental Sur estará cerrada también para la fecha siguiente contra el Deportes Tolima, con el fin, según la Di Mayor, de evitar que esto nuevamente se presente. Pero seguramente estarás pensando que si la hinchada de Medellín fue la que provocó los actos dentro del Estadio del Campín, ¿por qué la hinchada del Medellín no sería sancionada? En este caso, durante la semana también salió la sanción para la hinchada del Medellín, pero en este caso fue un poco más específica, ya que la Di Mayor pudo lograr identificar junto a la Secretaría de Seguridad y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, cuáles fueron los hinchas que estaban en el Campín ese día y que protagonizaron los actos vandálicos. Y en esta lista que estamos mostrando acá en pantalla, aunque no está de muy buena calidad, están en total 139 hinchas, que hay que hacer la aclaración, pertenecen a una barra disidente de la Resistencia Norte que se llama Los Chatarreros. En este caso tienen a los 139 hinchas que pertenecían a esa barra y estuvieron en ese partido, y según la Di Mayor, los datos de estas 139 personas ya fueron entregados a todos los escenarios deportivos de la Primera División en Colombia, por lo cual estas personas no podrán ingresar a ningún estadio durante los próximos tres meses. Y la verdad, si me lo preguntas a mí, esta sí es una sanción que de verdad funcione, individualizar a las personas que cometan los actos y no a toda la hinchada. Seguimos ahora con dos noticias que la verdad son más que todo curiosidades, en las cuales también quiero que me dejes tu opinión acá en los comentarios. La primera, el Deportes Tolima es el único equipo colombiano que tiene aún posibilidades para clasificar a los octavos de final. Y la siguiente fecha del Deportes Tolima en la Copa Libertadores por fase de grupo será contra Boca Juniors acá en Colombia, bueno, obviamente en Ibagué. Por lo cual la cuenta del Deportes Tolima oficial en Twitter sacó los precios de la boletería. Y tú dirás, bueno, ¿qué tiene eso de raro? Pues te voy a colocar en este momento en la pantalla los precios que manejó el Deportes Tolima para enfrentar al Deportivo Paso en esta última fecha. Precios que rondan desde $15,800 pesos hasta $61,200 pesos. Pues bueno, en este momento te estoy colocando en la pantalla los precios que colocó el Deportes Tolima para que la hinchada pudiera ir a alentar en la Copa Libertadores. Te podrás imaginar que este tweet a día de hoy tiene más de 300 comentarios, en los cuales muchos hinchas del Tolima están disgustados por los precios tan elevados. Estamos hablando que los precios de la boletería fueron elevados aproximadamente entre 300 y 400%. Y la segunda curiosidad que causó muchísimas burlas en las redes sociales fue el jardinero que trabaja para el Estadio Palo Grande de la Ciudad de Manizales porque seguramente las directivas del Once Caldas le pidieron recrear en el campo de juego las famosas líneas que se ven más que todo en los estadios de Inglaterra, por las cuales el estadio se ve mucho más estético y mucho más profesional. Bueno, pues este fue el resultado que dejó el jardinero del estadio. Y ya para terminar con ese noticiero Camilo Md tenemos dos noticias muy importantes de la selección Colombia Femenina. Primero, como ustedes saben, la selección Colombia Femenina va a jugar los Juegos Panamericanos de Lima de este mismo año y hace pocos días se hizo un sorteo y se definieron el grupo A y el grupo B. En este caso, Colombia está en el grupo A en el cual se va a enfrentar a México, Jamaica y Paraguay. Mientras que en el grupo B estará Panamá, Argentina, Costa Rica y la selección de Perú. Y la segunda noticia que también tiene que ver con la selección Colombia es que el presidente de la República, Iván Duque, aseguró este sábado que emprenderá una campaña de Diplomacía Deportiva para que Colombia logre ser la sede del Mundial Femenino de Fútbol en el año 2023. El presidente Duque explicó que esta semana habló telefónicamente con el presidente de la FIFA, Gian Infantino, al cual le reiteró el deseo de que Colombia se postule formalmente y se pueda hacer una gran campaña para que Colombia pueda ser la sede del Mundial de Fútbol. Y este ha sido todo tu resumen futbolero en tu noticiero Camilo MD. Y ahora para empezar esta Semana Santa quiero hablarle a las personas que siempre se quedan a los memes de la semana con dos noticias o dos propuestas muy importantes. La primera es que como esta Semana Santa yo sé que la mayoría de las personas están descansando en sus hogares pues me gustaría que ustedes me demostraran en los likes si están de acuerdo con que esta semana se suban más videos de lo habitual ya que seguramente habrá más personas que puedan verlo con más tranquilidad y con más calma en sus vacaciones. Y segundo, también considerando que estamos en Semana Santa me gustaría hacer dos directos, uno el martes y uno el miércoles en este canal reaccionando a los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Y ahora sí muchachos, luego de que hayan dejado su hermoso like los dejo con los memes de la semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!